Cuando tengas que partir Pero que sepas Que se pensen en mí Todos mis días Vivirás en mi alegría, en mi tristeza Reinarás en el altar de la humanidad Y al partir me dejarás Tus alegrías Y en la casa que sin ti Quedo muy triste Nadie ocupará el mar que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará el mar que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldría la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en la esquina solería Y en la esquina solería Voy a ver a mi alma Esperar tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu Un sonrisa Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa y después de la misa. Cada domingo a las doce se andaría a la ventana para esperarte con cuantos días después de la misa. Ya en la esquina solitaria voy a ver a mi alma y espera tus pasos, buscando tus brazos y sin tu sonrisa. Ya en el sol de la mañana sonarán las campanas. Cada domingo a las doce después, después de la misa. Cada domingo a las doce después, después de la misa. Cuando tengas que partir, cuando tengas que partir y después de la misa. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos